Un muerto y dos heridos es el saldo de un tiroteo cerca de la Gran Plaza durante las horas de la madrugada. Autoridades buscan al responsable. Además, continúan las reacciones tras la fuga de gas registrada hace más de 24 horas en la planta de Pemex, al sur del estado. Y un gran susto se llevaron un grupo de personas a bordo de un globo aerostático tras chocar en pleno aire. Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Les saluda con mucho gusto Zuli Salgado. Iniciamos en la ciudad de Fort Worth, donde un altercado terminó en un tiroteo mortal. Una persona perdió la vida, otro resultó baleado y se espera que se recupere de sus heridas. Además, se cree que otra persona resultó herida por escombros que salieron volando. Los hechos sucedieron este sábado por la madrugada por el 4200 de South Freeway. Esto es cerca de la Gran Plaza en la ciudad de Fort Worth. El sospechoso huyó de la escena en una camioneta de color. No hubo heridos. Este es el cuarto accidente que se registra con un globo aerostático desde el inicio de la fiesta internacional de los globos. Y los esperamos esta noche a las 10. Una persona murió y otras 12 resultaron heridas en un tiroteo masivo en Oklahoma. Varios sospechosos fueron detenidos para ser interrogados. Le tenemos lo último de esta investigación. Además, la situación en Florida continúa siendo difícil para muchos residentes. Y es que vean las inundaciones por ríos y la falta de gasolina son parte de lo que hoy es noticia en varios sectores del Estado. Los esperamos con esto y más a las 10. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos. Se nos acabó el tiempo. Nuevamente tiene una cita con nosotros a las 10. Por ahora, muy buenas tardes.